Si los chilenos hombres son pobres, saco de huevas. Dos millones de pesos para Rafa. Le deposité dos millones de pesos por los pasajes y finalmente terminé siendo estafada. Estoy organizando un viaje. Justo nosotros tenemos una promoción muy buena. Cada pasaje es 380 mil pesos. Ahora me compré un Mazda 3, el más bacán, el más deportivo. ¿Cuánto le costó a Brox? 15 mil dólares. 15. Bueno, ese auto, efectivamente, es tuyo. Es mío. Me ofreció los teléfonos, el iPhone y Mac. A mí me cagó en un viaje de Santiago al Paraíso. Perdí con él 2 millones 300 mil pesos. Esto es Gran Terracón. Yo vivía allá hace... Muy bonito. Pues viví en Francia y fui a Suecia. Supuestamente es un empresario dueño de una agencia de viajes. Yo tengo una empresa de turismo internacional. ¿Me podés dar la dirección de tu agencia? Apoquindo 55555. Como sabemos, todo eso es una mentira. Un señor Sousa, gente de oficina, no asistió. Un atractivo brasileño quien dice ser empresario del área del turismo, que ha estafado a hombres y mujeres. Le vende estos pasajes, pasajes que no existen y luego desaparece. Brasilero, aprieta cachete. Y estamos con Jenny Cavallo, que nos va a ayudar a que este tipo se sienta muy mal. Que todo el mundo lo identifique y que no sigan cayendo víctimas. ¿Qué sienten? Me van a pegar. Yo tuve un ex. Me cagó con plata. Cuidado que puede estar entre nosotros. La idea es que este tipo lo pase mal. El concurso consiste en la mejor cachetada. ¿A ti te hubiese gustado hacerle eso? Esa va por ti. Cuidado, cuidado. Atento, atento. Atento los asaltantes. Atento los asaltantes. Si los chilenos hombres son todos unos sacos de huevas. 8 millones de pesos para Rafa. Le deposité 2 millones de pesos por los pasajes y finalmente terminé siendo estafada. Tenemos una promoción muy buena. Cada pasaje es 380 mil pesos. Me afectó a los teléfonos, el iPhone y Mac. A mí me cagó en un viaje de Santiago al Paraíso. Perdí con él 2 millones 300 mil pesos. Yo tengo mis precios del turismo y te vas a pagar. Como sabemos, todo eso es una mentira. Y estamos con Jenny Cavallo, que nos va a ayudar a que este tipo se sienta muy mal. Yo tuve un ex. Me cagó con plata. Cuidado que puede estar entre nosotros. La idea es que este tipo lo pase mal. El concurso consiste en la mejor cachetada. ¿A ti te hubiese gustado hacerle eso? Cuidado, cuidado. Atento, atento. Atento los asaltantes. Este ciudadano brasileño registra decenas de denuncias por estafa en Chile y el extranjero. Dice ser un exitoso empresario del turismo. Sin embargo, eso es completamente falso. Y lo que es peor, con el dinero que roba a sus víctimas, se da la gran vida. Con su simpatía y gran capacidad para inventar historias, embauca a las personas y luego desaparece. Pero esto va a cambiar. Lo que usted verá a continuación es el momento preciso en que su polola descubre sus engaños, lo encara y lo echa del departamento que ambos compartían. Ahí está llegando Felipe Sousa. Hace nueve meses que el equipo de En Suburrever Campa lo está investigando y lo está tratando de registrar. El auto en el cual acaba de llegar es un auto que no le pertenece. Fue comprado con dinero de una mujer a la cual él ha engañado. En pocos segundos, Felipe Sousa será encarado por la más reciente de sus víctimas, su actual polola. Esta mujer hace poco descubrió quién es realmente este personaje y lo espera en el departamento que comparten. Un miembro de nuestro equipo la acompaña por si las cosas se salen de control. Acaba de llegar Felipe. Va a subir. No, 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 no. No, 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 no. Es que no hay llano de qué está pasando acá. ¿Está en el auto? Sí. ¿Pasa la tarjeta? ¿Entonces no se la tiene una también? La que tengo, pasa una. Las mujeres, especialmente la víctima, le está pidiendo que devuelva todo lo que a ella le pertenece. El auto, el dinero y otras pertenencias, incluso un reloj. ¿Un reloj? ¿Qué es el reloj? ¿Qué es el reloj? Lo compré yo con mi plata, weón. Te pasé ocho millones de pesos, cara raja. Lo compraste con mi plata. Pásamelo. Me voy a sacar ya la ropa, weón, pero ya me sirve nada tu ropa, Armani. Tengo videos, tengo testimonios de mujeres también. Hay más de cien mujeres, weónas, como yo. Después de años engañando sin ser atrapado, somos testigos de la primera mujer que puede decirle en la cara a este sujeto que es un sinvergüenza. ¡Muévete! ¡Porque, tía! ¡Muévete! 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 ¡Muévete la boca, me voy! ¡Muévete los gafos! ¡Muévete tu vida, por que yo te acompañe! Te comento que Felipe en este momento lo están sacando de la casa, lo están sacando con su maleta, con su ropa, en cualquier momento baja. Ok, copiado, copiado. ¿Y? ¿La plata vos tomas la de pagar? ¿Cuánto me voy a pagar la plata? Ella está mintiendo. Oye, ¿qué hiciste cambiar el auto? Recogiendo la ropa del suelo y armando la maleta afuera del departamento. Una experiencia que ningún hombre quisiera vivir. Lo hemos esperado prácticamente nueve meses. No lo vamos a soltar hasta que se realice la trampa. ¿Qué viene? Va saliendo, va saliendo. Está saliendo, Felipe. Está saliendo. ¡Vámonos, vámonos! Cuidado que no podemos perderlo. Este tipo tiene habitualmente dos formas de embaucar o engañar a sus víctimas. Una es a través de una falsa agencia de viajes que estaría montada no solo en Chile, sino que también en Londres, Brasil y Santiago. La otra forma de embaucar es diciendo que tiene, que es dueño de una tienda de artículos electrónicos que vende teléfonos iPhone. ¡Vámonos! 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 Nos gustaría saber qué inventa Felipe para quedarse gratis en un hostal, porque sabemos que no tiene ni uno. Veamos si esta vez le resulta. Oh, oh, definitivamente esta no es tu noche. Probablemente Felipe está buscando que alguien pueda acogerlo en esta fría noche, gratis, obviamente. Durante horas lo hemos visto escribir en su celular. Recordemos que este sujeto recurre a diversas redes sociales para engañar a sus víctimas. Son la una de la madrugada, pasada la una de la madrugada, y este tipo aún no logra hospedarse en ningún lugar. Aparentemente no tiene ni un solo peso en su bolsillo. Atenta, Emilio. Atenta, Emilio. Sí, ¿qué pasa? Ya, el tipo al parecer se va a quedar en este hostal. Logró convencer a la gente de la administración. Está, al parecer, está ingresando. Efectivamente, así estamos apreciando a la distancia. Este tipo al parecer va a ser hospedado en este hostal que está en el barrio Bellavista. Hay que recordar que este sujeto ha sido denunciado. Incluso salió y se hizo públicamente conocido por artículos que aparecieron en la prensa. E incluso en un reportaje del matinal de nuestro canal, Bienvenidos. Tal como señala Emilio, nuestro equipo ya seguía los pasos de Felipe Sousa desde febrero de este año. Está viendo los lentes, lo está ahí consigo. Como vemos en estas imágenes, durante un seguimiento a este ciudadano brasileño por el centro de Santiago. Estaba en rojo en el bosque. Lo tengo justo acá en cámara. Hablo ahora a la vea. Aquí viene el auto. Viene, 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 viene cruzando. Oye, está cruzando, lo estamos grabando, así que ojo. Eran tantas las víctimas de Felipe Sousa que en medio de nuestra investigación en el mes de mayo recién pasado, algunas de ellas acudieron al matinal Bienvenidos de nuestro canal para denunciar a este sujeto. Sin embargo, nunca perderíamos su rastro. Este brasilero que timaba no solamente a mujeres, sino que también a hombres. Franco, adelante. Él es Felipe Sousa. Hace tres, cuatro años que estaría en Chile estafando a mujeres por internet. Tras recibir nuevas denuncias en contra de Felipe, el equipo de Bienvenidos inicia una investigación paralela a nuestro seguimiento que ya lleva meses. Sin embargo, para evitar que Sousa sepa que también estamos tras sus pasos, decidimos mantenernos alejados. Maestro, estoy buscando a este hombre. En este momento, en noticia, Felipe Sousa. Usted lo ubica a él. Sí, por supuesto. Sí. El pasajero es acá. La pregunta principal es también saber si se encuentra aquí, si está viviendo o no, sabe si está, sabe si no está. No, mira, en este momento yo, nosotros estuvo registrado con nosotros. Sin embargo, él hace un par de días ya que se perdió todo rastro de él. Le pedimos a la gente que está viendo esta nota que llame a nuestro programa si es que lo ha visto, si es que ha tenido contacto con él. Lo vamos a seguir y vamos a intentar encararlo. Una vez que ya salió la nota al aire en el matinal, la gente empezó a llamar y empezó a decir que ya lo han visto. En notas tal, a un par de cuadras de esta calle sin fuego. Mientras el periodista de bienvenidos realiza el contacto, nos mantendremos a distancia para evitar que Felipe escape. Estamos buscando a Felipe Sousa. Ahora está el equipo del matinal adentro de este hostal. Supo que nosotros habíamos visto la noticia y estábamos avisando a nuestros compañeros de hostales y se le arrancamos. ¿Hablamos de este sujeto? En estas imágenes podemos ver cómo Felipe Sousa se va del hostal minutos antes de que el equipo del matinal llegara a encararlo. Claramente vio su historia en televisión y escapó lo más rápido que pudo. La pregunta principal es también saber si se encuentra aquí. Claro, si alojó ahí o no. Cuando salió la noticia, yo vine de inmediato para ver si primeramente había robado algo en la habitación y él ya estaba haciendo su bolso en la puerta y sale corriendo, digamos, a su auto. Así que gracias a Dios no pasó mayores. Yo creo que ayudó que la noticia salió a tiempo también. Después de la denuncia de Bienvenidos, Felipe Sousa arrancó hasta la ciudad de La Serena, donde incluso chocó el auto de una mujer con la que estaba saliendo. Pero gracias a la valiente acción de su última pareja, quien nos avisó oportunamente que Felipe estaba en Santiago, este tipo terminará con sus engaños. ¡Hazte tu guía! ¡Hazte que te acompañe! Un miembro de nuestro equipo contacta a Felipe con la excusa de comprar los supuestos pasajes al extranjero. Durante las próximas 48 horas, nuestra misión es que Felipe Sousa caiga en su propia trampa. Hola, mucho gusto. ¿De qué país eres? Soy de Brasil. Ah, brasileño. Ah, qué buena. Sí, bueno. ¿Te vas para allá o para allá? Yo creo que por allá. Vamos para allá también. Ah, ya vamos. ¿Y cuánto tiempo en Chile? Tres meses. Ah, ya. ¿Y te gusta? Un país, sí. No me gustan mucho los chilenos hombres, señores. ¿Por qué? Los hombres chilenos solo trabajan, trabajan, hablan de trabajo. A ver si entendimos bien. ¿Los chilenos te caemos mal porque trabajamos? Eso explica muchas cosas. ¿Y tú estudiaste algo? ¿Eres algo? No, no me gusta estudiar. ¿No? ¿Y nunca estudias nada? No, no me gusta. Si los chilenos hombres son todos un saco de huevo. Epa, cuidemos las palabras, Felipe. Sin insultos. Mira que después nos desquitamos nosotros. A las chicas no, a las chicas me gusta porque a las chicas son siempre prendidas, vamos a bailar y todo. No me gustan los hombres. Ah, bueno. Mejor no. Sí, porque a las chicas me gusta tomar algunas cosas ahí, para que fuera tu amiga y te pueda acompañar porque me ayudan. Sí, pero no voy a tomar nada todavía, pero... No, si tomo ahí, yo tomo una cerveza y tú me iré a tomar. Pero qué rápido entramos en confianza. Apenas unas cuadras y este galán ya se hace lindo con nuestra periodista y la invita a tomar unos tragos. ¿Y cómo hay que depositarte antes? No, para comprar directamente con tarifas de depredo. Ya. Comprar directamente. Me ofrece unos pasajes a Europa a un precio sumamente económico. Salían dos millones los cinco pasajes. ¿Y después uno te llama? ¿Cómo es el sistema? Como cualquier, como si fuera en la mano. Tú te metes a la página y tienes todos los medios de pago. Puede ser por Paypal, puede ser por tarifas de crédito, tarifas de débito. Cuando no me llegan los pasajes, decido escribir y me responde una persona diciéndome que este personaje no trabaja con ellos y que ellos también lo tienen denunciado por diversas estafas que también ha realizado en Brasil. ¿Cómo puedo conseguir? ¿Tengo que conseguir entre 170 y 180 mil pesos? ¿180 mil personas? ¿Sólo los pasajes? Sí, para estas fechas. Tras este encuentro nos queda claro cómo estas increíbles ofertas imposibles de rechazar resultan clave en la estrategia que Felipe Sousa ocupa para engañar a sus víctimas. Ahora que lo hemos contactado, nos aprovecharemos de su ambición enviándole dos mujeres más que necesitan comprar pasajes. ¡Ja, ja, Felipe! ¡Lo que te espera! En estos instantes, Felipe Sousa viene caminando y está en estos momentos en bancarrota. Se va a contactar con dos supuestas clientes interesadas en adquirir pasajes para un tour. Supuestamente es un empresario dueño de una agencia de viajes. Como sabemos, todo eso es una mentira. ¿Se encontró ya con las víctimas? Ahora vamos a hacer la cuenta. ¡Hola! ¿Y tú? El equipo tenía confusión, una bolita niña y una carneta oscura. Ya se juntaron al camino al restaurante. ¡Ya! ¡Perfecto! Te estaba llamando y sonaba apagado su teléfono. Yo pensé que estaba estacionado en el auto en sus carreras. ¡Ah, ya! ¿En auto? ¿Pero de qué auto hablas? Si te hemos visto caminar por todo Santiago más que Kung Fu. Sabemos que él salió caminando a pie de 10 cuadras aproximadamente hasta llegar ahora al metro. ¿A qué te dedicas tú de negocio de...? Yo sí, yo tengo una impresa de turismo internacional. ¡Ah, buena! No se vea tu pasaje de avión hacia turismo. Está lleno de hoteles, tales. Lo que tú quieras, a donde quieras. Rápidamente, Filipe comienza con sus mentiras. No llevamos ni dos cuadras y ya inventó que anda en auto y que es dueño de una gran empresa de viajes. Te vamos a comprar. Perfecto, estamos espectaculares, muchachos. ¡Ay, qué rico! Y así no llega el sol. ¡Ay! ¿Te gusta el sol? Es que sí. ¿No hay arreglo mío? ¡No, no! Esto que parece un negocio redondo para Filipe, no es más que el comienzo de su último gran viaje. Hoy tenía hartos tatuajes. No, un par. Ellos son viejas. ¿Y de qué son? Ah, mi hermana, mi sobrino, acá mi otra hermana, acá una frase de la Biblia. ¿Cuál frase? ¿Será acaso no robarás, no mentirás, amarás al prójimo? ¿Y te lo hiciste acá o en...? No, en... La mayoría de eso es Inglaterra, con mi amigo que ha tatuado. Yo vivía allá seis años. ¿Un monedito? ¿Seis? Pues viví en Francia y me fui a Suecia. Él se presenta como un viajero internacional. ¿Pero te querés quedar o te gustaría irte igual? Sí, me gustaría irme, pero yo creo que un par de meses o un año más yo me voy, definitivamente a Río. Sí, porque ya dejo todo organizado acá y vengo solo por trabajo, por reuniones, para venir, por eso. Igual tiene una vida muy larga. ¿Mi vida? Sí. Sí, no puedo reclamar. Sí, mira todo lo gusto que te das. ¿Qué fecha necesitaría viajar? Mira, a mí me gustaría viajar más o menos como el 15. ¿O para las vacaciones? Sí. ¿Ok? ¿Cómo ustedes quieren viajar? Solamente los pasajes, con hotel, con hostales. ¿Lo que ustedes quieren poder ofrecer? Si solo pasajes a una cosa, con hotel a otra cosa. ¿Con hostales? Tiene un hostal que es muy bueno, que está en Ipanema. Hay que destacar que todo esto es una mentira y corresponde al típico modo de operar de este sujeto para engañar a sus eventuales víctimas. Yo te cuento de la isla. La isla es fantástica. Tiene más de 200 playas y tiene las fiestas ya que tiene son embarcos a la noche o a un día. Naturaleza con fiesta. Eso. ¡Guau! Le ofrece en este caso un paquete turístico que se acomoda justamente al de dos muchachas jóvenes que quieren pasarlo bien, estar cerca de la playa y tener fiesta. ¿Tu agencia nos garantiza el viaje? Sí, sí, todo. ¿Garantizado? Eso no es lo que nos han contado de tus especiales ofertas de viajes. Me ofreció un suculento descuento por adquirirle unos pasajes a Europa. Le deposité a su cuenta 2 millones 350 mil pesos. Nunca vi los pasajes y me di cuenta que había sido estafada. Ofrezco, viaja a la isla, yo ofrezco las dos semanas que ustedes tienen, viajes hostales, por 300 mil pesos. ¿Y los pasajes también están en correo? Sí, los pasajes, el hotel y los viajes a la isla. Yo voy a dar una dirección de mi secretaria y ella te hace toda la reserva. Todo es mentira, la secretaria no existe y los correos son de Gmail. Yo tengo que especificar todo para ella coordinar bien porque tengo que dejar reservada en el hotel y que sea lo más rápido posible, quizás para lo máximo mañana. ¿Por qué? Porque como está muy cerca. Es indudable que el tipo tiene experiencia en engañar. Lo está durando utilizar técnicas que es más o menos del llame ya, porque ahora le dicen la oferta es hoy. Pero aparte de viajar las dos, queremos invitar a seis amigos. Tal y como lo planeamos, Felipe ha caído redondito en nuestra trampa. Parte de la estrategia es tentarlo con una gran cantidad de clientes, lo que nos asegurará su interés de reunirse nuevamente para cerrar el negocio. ¿Y te gusta Chile, no? Yo soy sincero, no me gustan mucho los chilenos. ¿Y las chilenas? Las chilenas me encantan. ¿Y por qué no te gustan los chilenos? Porque son fome, saco de olor. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? No me hicieron nada, pero son fome. Epa, epa, segunda vez que dices lo mismo de los machos chilenos. Ya te lo advertimos sin ofender. ¿Como que hay odio ahí? Es que no me gusta. No, no hay odio. Solo son fome, no me gusta. No me caen bien, son tontos. Y yo no saben bailar. Las chilenas son vivas. Cuando dicen, ah, mi amor, está todo bien, sí, mi amor, está todo bien. Es porque ya estaba acá. ¿Y con quién viví acá? Yo vivo solo. ¿Solo? Ah, ¿y ahora no hay un departamento? Sí. ¿Me habéis patotos porquerías? ¿Habéis la tu maleta? No te lo hice porque las carpetas claremos, no sé qué tenía él. Según recordamos, y si la memoria no me falla, a Felipe lo echaron a la calle con camas y petacas. ¿Y qué auto tenés? Ahora me compré un Mazda 3, ¿cuarto? ¿Ya? Un nuevo que salió ahora. Ah, pues ese. Con pecho, con todo ese, es más bacán, es más deportivo que los Mazda normal. ¿Cuánto le gustó a Brock? ¿Quince millones? ¿Quince? Sí. ¿Y qué veces hay que hacer con tantas lucas? Porque si te da tan bien, familia. ¿Con tantas lucas? ¿Sí? Tengo que pagar a mucha gente. Tengo que pagar a mucha gente que trabaja para mí. ¿Sí? El tipo miente descaradamente una y otra vez. Es una máquina para mentir. Paga impuestos, que es lo peor que hay. ¿Sí? ¿Cuánto le hace? Yo prefiero pagar diez veces a mi funcionario lo que impuesto. ¿Tivo? Impuesto terrible. Sí. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el mozo llegue con la cuenta. Se la va a pasar a él. Ahí está. ¿Efectivo o tarjeta? Dígame usted. ¿Efectivo? ¿Efectivo? Ya. Ahí se la deja. ¿Tú me avisa? ¿Tú me avisa? Caballero. Está absolutamente incómodo. Vamos a ver cómo reacciona. 38 mil pesos. Vamos a ver quién paga la cuenta o si la divido. Oye, ¿nos invitais tú o pagamos a media o cómo lo hacemos? Yo no saqué plata, tengo 29 pesos. Tienes 20. ¿No dais con tarjeta nada? Sí, yo dejé en el auto. Trabajaste en el auto. ¿Otra vez el auto? Pero si no tienes auto, hombre. Felipe, me haces tanto reír. Igual te pueden robar los documentos en el auto. Oye, sí, no va a haber desalamiento. La mitad de las noticias son puros robas acá en Chile. Me cuenta el tío. Conores de tarjeta. Sí. Un montón de cosas así. Ya no sabí si confiar a veces o no. Entonces tenemos la diferencia de... ¿Eso la pagamos en tarjeta? Sí. Después de muchas excusas para no pagar la cuenta, logramos que Felipe pusiera 20 mil pesos por el almuerzo. Bien, chicas. Una pequeña revancha. ¿Cuánto te acuerdas con la gente, mi hija, mamá? Así tanto pagamos, mañana le pagamos tanto. Ya va acá. El acuerdo para la compra de pasajes ya está cerrado. Felipe cree que tiene seis víctimas en el bolsillo, por lo que se va tranquilo y caminando. Felipe Sousa está seguro de que hará el negocio de su vida engañando a un grupo de jóvenes. Lo que él no sabe es que va directo a caer en su propia trampa. Pero antes de eso, pondremos a prueba la honestidad de un grupo de mecánicos de autos. En esta sección la idea es justamente destacar, premiar al mecánico honesto. Y vamos a contar para esto con un experto como don Fernando Castillo, que es docente de la Escuela de Ingeniería del Área Mecánica de IEM. ¿Qué fallas podríamos instalar en este vehículo? Voy a reemplazar este relé que está malo. Lo voy a reemplazar por el bueno, para que el motor de arranque no gire y no tengamos el funcionamiento del motor. Cualquier persona que se suba al volante ahora no va a poder encender. No va a poder encender el vehículo. ¿Qué le parece, don Fernando, si hacemos la prueba con el relé malo? Perfecto. No parte. No parte. No parte. Se supone que la conductora de este vehículo quedó en pana aquí, botada en la calle. ¿El mecánico que venga podría reparar en este lugar el vehículo? Correcto. El técnico o el mecánico podría hacer lo siguiente. Pedir prestado este relé, que es del aire acondicionado, para hacer una prueba a ver si arranca. En caso de ser así, que lo va a lograr, podemos determinar inmediatamente que el relé está mal. Vamos a poner esto. ¿De esta forma debería reparar el mecánico? Exactamente. Ya, sacó el relé que corresponde al aire acondicionado y lo puso en el demotor de martir. En el demotor de martir. Parces, a la primera, sin ningún problema. Sin problema. Y tal como lo hemos hecho en otras ocasiones con los técnicos del lavadora, refrigerador y californ, vamos a premiar una vez más a los técnicos, en este caso los mecánicos, que sean honestos, que hagan bien su trabajo, con esta polera que le vamos a entregar. Es un acto simbólico que va a destacar. No caí en su bebé tampa. Soy honesto. Continuando con nuestro desfile de expertos en arreglar esos problemas del día a día, esta vez pondremos a prueba a mecánicos. Una colaboradora de nuestro equipo fingirá que se quedó en pana en medio de la calle y llamará a tres mecánicos a domicilio, explicándoles que su auto simplemente no parte. Uno a uno, llegarán estos mecánicos para ver si encuentran y arreglan la falla. Según nuestro experto, la solución a este problemita no debería costar más de 25 mil pesos. ¿Tú eres David? Se me paró y no me arrancó. Mira, espérame. Voy a abrir el... Yo quiero saber si es que tiene chispa. ¿Si es que tiene chispa? Chispa, claro. ¿Y eso para qué es? Esto es solo. Aquí va la bujía aquí abajo. No está haciendo, digamos, el procedimiento porque ni siquiera le dio arranque para ver el síntoma. Yo lo primero que debería haber hecho es dar arranque y ver si parte, no parte, si hay un ruido, un golpe. Pero veo que se metió inmediatamente a ver si no hay chispa. ¿Cómo se llama eso que sacaste? Estas son las bovinas. Ah, ok. Ya, ahora usted le va a dar partida cuando la quise. Ya. Voy a ver si tiene chispa. Dale. No, nada. Bueno, ahí hay otro error, lamentablemente, de este técnico colocando un destornillador seguramente a masa o a chasis para que vea un salto de corriente. Lo cual puede perjudicar inmediatamente a los módulos de encendido. Eso significa que la falla que tiene se va a agrandar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer el puente. Ayudarlo con nuestros cables. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Puede causar una falla en el computador electrónico del motor. Segundo error, no haber medido la batería. No llegó con un instrumento, no hubo nada. No tenía nada de energía. ¿No tenía energía? Sentió que este auto bajó. Ah. Porque este auto no tiene energía. El tipo dice, este auto no tiene energía. Y lo que tiene es energía, pero tiene un contacto que no está... Me llama la atención que el relé ni siquiera lo ha mirado, lo ha tocado. A lo mejor no lo conocen o no. Probablemente, pero eso es, digamos, lo primero que se fija uno. ¿Qué es eso? Aquí va lo fusible. ¿Lo fusible? Claro. Ahí está en la parte... Ahí está la parte ya, digamos, como un buen diagnóstico. Pero está sacando cualquiera, sin ver a cuál corresponde. Yo creo que está viendo los fusibles de forma visual. ¿Están todos buenos? ¿Están todos buenos? Por primera vez en esta sección, le daremos una pequeña ayuda a un técnico mecánico. Pero no lo haremos porque seamos buenos samaritanos, sino porque a David Pérez no le está resultando nada. Digamos que guiaremos su camino con un consejo. Es que no queremos pasar todo el día esperando a que encuentre la falla. Hola, ¿cómo estás? Oye, consulta. ¿Revisaste los relés de la fusilera principal? Lo revisé todo. ¿Qué? ¿Que lo revisaste todo? Pero si apenas lo has tocado. Quizás David Pérez es un mentalista y no nos dimos cuenta. Mira, en línea hay tres relés. Claro, el primero de arriba hacia abajo. Ya. El primero del lado izquierdo es de la calefacción. Ya, lo cruzo. Me cruzo con él. Claro, cámbiate con él. Ahí. Después de interminables minutos y con un poco de ayuda, David Pérez por fin intercambia el famoso relé. Vamos a ver si ahora se ilumina un poco. Ya, ahí. ¿Partió? Claro, ahí encendió hasta las luces. Encendió hasta el chicken gym. ¿Qué era? Eh... A ver. Ay, me salvaste la vida. ¿El relé? Están malos. Me dijo que los cambiara de lado. ¿Cierto? Y yo ya lo había cambiado de lado antes. ¿Ya lo habías cambiado de lado? Si lo que pasa es que a lo mejor están malos. Y con el movimiento, cuando yo los saco, se menean. Y ya definitivamente no se ganó la polera por incompetente. No por deshonesto, sino por incompetente. Ay, ya. ¿Cuánto te bebo? Son 100 mil pesos. ¿100 mil? Yo cobro 30 locas por la visita. Harto cobro. 50 y 50, ¿no? ¿Cuánto te cobro al final? 20. Y no me podía hacer una oferta. Por hoy, por hoy nomás, por favor. ¿Tú no la veo nunca más? No la veo nunca más. Salía hasta fresco. Ya, pásenme 20 minutos. 20 y ya. Bueno, después de prácticamente una hora, se ha ido este mecánico, que sencillamente no tenía los conocimientos o la competencia. No es que sea un tipo deshonesto. No. Sencillamente no tenía los conocimientos. No tenía los conocimientos. Por la misma razón, no le vamos a entregar esta polera. Ella se fue. No se le apareció. Vamos a cambiar el desperfecto. ¿Cuál va a ser el problema que va a presentar el auto? Es un fusible quemado. ¿Y cuál alimenta el funcionamiento de la bomba de benzina? ¿De la bomba de benzina? Se trata de un desperfecto muy, muy simple. En la fusilera se va a la tapa y dice ahí. Perfecto. No tengo suministro combustible. Pongamos el fusible entonces con el desperfecto y vamos a ver de inmediato si funciona o no el automóvil. Vamos a ver. Ok, profesor, si se toma la paciencia y tiene el instrumento para detectarlo, podría... Yo determinaría inmediato. Perfecto. Ahí viene Don Isnell. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Y usted? ¿Aquí está en panita, cómo ve? Ay, sí. Mire, por favor, ¿a usted le ha dado una partida? ¿Ya? Y yo voy a probar si llega aquí. Ahora está viendo el... Si hay combustible. Si llega benzina, ¿no? Sí. La bomba de benzina está funcionando. La bomba de benzina, pero no llega. Eso significa que hay un problema con la bomba. Claro, ya detectó... Que no está funcionando la bomba. Que no está funcionando el suministro combustible. Ahora, desgraciadamente, aquí no es mucho lo que podemos hacer. Ya. Más allá de pegarle unos golpes, por si acaso hay algo pegado. El sentido común indica que debería irse a los fusibles, ¿no? Exactamente. Vamos a tener que sacar el estanque. No voy a sacar el estanque. Claro. Porque la bomba de benzina está metida adentro del estanque. Es una bomba de benzina que... ¿Cuál es el precio aproximado? Actúa más o menos como en 300 mil pesos o más. ¿300 mil pesos por una bomba de benzina? Imagínese. Y no se hubiese arreglado el desperfecto. Correcto. Es una pana bien jodida. Cuando es tan simple. Bien jodida. Chuta. Primero no está haciendo bien, digamos, las pautas que debería estar realizando por protocolo. Este caballero no está acertando lo que realmente tiene el desperfecto que tiene este automóvil. Mientras Isnel está a punto de desarmar por completo nuestro auto, conoceremos a un nuevo brócer de la mecánica automotriz, don Omar Figueroa. Cuéntame, ¿cómo fue? Ya, estaba en el taco y de repente se me paró el auto. ¿Ya? ¿Y no hace nada? No hacía nada. Entra a picar nomás. ¿Oiga? Entra a picar. Cuando llame a alguien tiene que tener cuidado porque hoy día a los portonazos le estaban robando a alguien, este es un auto impecable. Sí, pues. ¿Usted no sabe con quién está tratando? ¿Es ese el tema? Vamos a ver si nosotros sabemos con quién estamos tratando, ¿ya? Uno no sabe nunca, pues. Tiene 49.000, 3193.000. 49.000 kilómetros. Sí, pero no hace kilómetros. Para que no lo quiera con su salida porque ahí ya le van a arrancar la cabeza. ¿Ya? Aquí dentro de esto, oiga, hay una correa aquí. Se llama correa de distribución. ¿Ya? Y cuando llegue a los 90.000 kilómetros, pregúntale a su padre, ¿ya saben? A los 90.000 kilómetros tiene que cambiar esa correa de distribución. ¿Tiene hablamiento, como diría? Correa se desgasta. ¿Eso es verdad? Es verdad. Está dando buen diagnóstico. Pero a los 90 tiene que cambiar. Volvemos con nuestro amigo Isnel, a quien también tendremos que guiar en el camino. O si no, terminaremos sin auto. Yo hablé delante con mi papá y me dijo que había algo de adelante, que algo de unos pitutos electrónicos, no sé. Bueno, los fusibles de eso. Sí, sí. Fusibles de eso. Eso es lo que él me dijo. ¿No será eso? No, no es interesante eso. Ya. Vamos a ver, don Isnel, qué pasa cuando detecte el fusible malo. ¿Cómo se va a dar la vuelta carnero? Este parece que está malo, ¿eh? Es, el 17. Yo soy vidente. Nosotros vamos a poner un fusible ahí y el auto va a partir. Y eso es grave, ¿no? No. Si repara el desperfecto de la bomba, ¿cómo se va a dar la vuelta carnero para explicar lo inexplicable? Pongámosle el caso que el cliente compró la bomba y se la llevó para cambiarla y después le dijo, no, era fusible. Claro. Ahí sacó la tapa de los fusibles. Ahora hay el contacto, que se espera de todo el panel. Ahí va, debería detectar la falla, ¿no? Estos son los fusibles que hacen toda la parte de lujos, inyección. Con eso está viendo los fusibles uno por uno. Exactamente. Con ese probador. Con ese probador. Acá ya detecté uno malo, ¿eh? Ahí lo descubrió. Aquí está terminado, así está bien. Y aquí la tengo para acá, nada. Y aquí hay uno quemado, es justo la parte de inyección. ¿Y qué es eso? Esa puede ser que es de la bomba de... de la bomba de combustible. Exactamente. Bomba de combustible. Esperemos además cuánto nos cobra. Se está aproximándose por lo menos a esta polera. Está cambiando, ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres. Sí, se me olvidan los nombres. Venía preparado con fusibles también. Ese otro punto, a favor. Habitualmente no lo hemos visto, ni siquiera los otros mecánicos. Claro que han hecho ese tipo de ruedas. A ver, ahora le va a dar arranque. Aplasten la empera que viene hacia abajo. Debería encender, ¿no? Sí, debería encender. Perfecto. Profesor, ¿supera o no la expectativa? Sí, de todas maneras. Cumple con nuestro, digamos, objetivo de... Ahora vamos a ver si cumple en cuanto a lo que debería cobrar. Correcto. ¿Ese es posible? ¿Ya? ¿Ese es posible? Ya lo cambié. Lo cambié. Ah, este era el malo. Para que usted sepa, en cualquier momento yo le voy a pasar uno más aquí. Bueno. Ah, bien. No, es profesional. Le voy a pasar una amarillita. ¿Me va a regalar uno? ¿Me va a regalar uno? Con esto lo mete aquí, saca y va a meter este en el cajolero. Cuando le llegue a pasar lo mismo. Mientras esperamos si Omar se gana o no la polera, veamos cómo Snell termina su particular diagnóstico. Hay que recordar que usted le dio la información para que revisara los fusibles. Yo hablé delante con mi papá y me dijo que había algo de... Unos pitutos electrónicos. Los fusibles, de hecho. Ya, vamos a ver qué pasa. ¡Uy, ojalá! Ojalá, ojalá, ojalá. Son las deditas. No le creo. Miladro. Sí. ¿Cuánto le debo? Yo le dije que venía, le ponía corriente y le hacíamos andar 25. ¿25? Claro. Pero si le hubiese cambiado la tarifa, si hubiéramos tenido que hacer una cosa más seria, más grande. Que no necesitaba. Pero no entiendo por qué me había dicho que teníamos que sacar la bomba de benzina primero. Porque no había relacionado los fusibles. Ahora, si hubiesen estado todos los fusibles buenos acá, tendríamos que haber ido la bomba de benzina. Ya, don Inel, ¿pero por qué dice esto ahora? ¿Por qué nos estaba diciendo que había que sacar el estanque de benzina y que había que comprar una bomba de benzina? Es una pana bien jodida. Vamos a tener que sacar el estanque. Bueno, ¿ya no se la gana? No, pues sí. ¿Ah? No, ya no se la ganó. Ya. Usted la perdió. Ah, don Inel se perdió la polera. Quizás cambiando más tanques de benzina se podrá comprar la suya. ¿Y cuánto me va a cobrar por esto? Atento, atento a los asaltantes. ¡Vamos, vamos! Cochila, rabio. ¿Te lo ves de Dios, no? ¿Te acordáis de mí? Te vendí con los pasajes. Eres un estafador. ¡No, ya no! Sentémonos, sentémonos. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué vas a tener para mí? ¡Me la disco de la p***! ¡No! 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 No entiendo por qué me había dicho que teníamos que sacar la bomba de benzina primero! Porque no había relacionado los fusibles. Ahora, si hubiesen estado todos los fusibles buenos acá, tendríamos que haber ido la bomba de benzina. Llamo a Don Inel, ¿pero por qué dice esto ahora? ¿Por qué nos estaba diciendo que había que sacar el estanque de benzina y que había que comprar una bomba de benzina? Es una pana bien jodida. Vamos a tener que sacar el estanque. Bueno, ¿ya no se la gana? No, pues sí. ¿Ah? No, ya no se la ganó. Ya. Usted la perdió... Ah, Don Inel se perdió la polera. Quizás cambiando más tanques de benzina se podrá comprar la suya. ¿Y cuánto me va a cobrar por esto? Por eso es por... No se más le voy a cobrar por el asunto de venir para acá. Bien, bien. No lo voy a ir con un fusil. Un fusil que le vale 50 pesos. Bien. Ya se lo voy a dejar en 15. Ya ha dicho 22. Yo la visita la cobro eso. Bien. Se la ganó. Al fin. Pero se lo voy a dejar en 15 porque menos no puedo. Si más le cobro la avenida para acá. Profesor, ¿se la ganó? Espectacular. ¿Se la ganó? Se la ganó. Se la ganó. Vamos. Se la ganó. A nosotros nos gusta también que se la ganó. Vamos. Se la ganó. 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 ¿Cómo está Don Omar? Emilio Sala en su propia trampa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo vamos a tener que denunciar. ¿Por qué, amigo mío? Porque usted ha hecho muy bien su trabajo. Lo felicito. Muchas gracias. Bien, amigo. Bien, bien. Bien, bien. ¿Por qué disculpe? No, ¿por qué disculpe? Don Omar, nosotros pensamos... He visto tantas cosas, gente tan deshonesta, y la verdad es que la señorita se está escondiendo al piñadeo que se puede pasar por qué cosa. Nosotros lo queremos realmente felicitar y como símbolo, acérquese para acá. Queremos mostrarle que usted se ponga y lleve con orgullo esta polera. Dice, soy honesto, no caí en su propia trampa. ¡Gracias! 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 Esperemos que le sirva y que le lleguen ahora a los clientes, porque usted superó la prueba. Gracias a Dios. Llevo un año en esto, me ha ido bien, y la técnica está en el suelo honesto. Nada más que eso. Lo felicito. Está transparente y honesto. Nada más que eso. Esperemos que le vaya muy bien, ¿ah? Porque hay que premiar a las clientes. Hay que premiar a las clientes. Me acuerdo que es su nombre. Bueno. Quiero que la muestre, que la muestre. ¿Ya? Guarde bien el teléfono de este honesto y simpático mecánico. Algún día lo podrían necesitar. Volviendo al caso de Filippi Sousa, él se juntará con un grupo de jóvenes con los que él creerá un gran negocio. Para esto contaremos con la ayuda de dos amigos del programa, que harán pasar a este tipo un muy mal rato. Con su propia trampa. Estamos en el segundo piso del Campus Central Discotec, un local ubicado en pleno barrio Bellavista, junto a un grupo de personas que son todas víctimas de este brasileño estafador. La idea, muchachas y muchachos, es de alguna forma unar a este tipo. Para esto citamos a Filippi Sousa a la discoteca Campus Central, donde supuestamente seis jóvenes cerrarán el trato y comprarán pasajes a través de su agencia de viajes. Un negocio redondo que se convertirá en el peor carrete de su vida. Nuestro amigo aquí, Juan Lacací. Don Emilio, perdón. Más conocido como La Chispa. Sí. Oye, ten cuidado, ten cuidado. La idea es que este tipo lo pase mal. Sí. ¿Qué le podríamos hacer? ¿Se te ocurre algo así a priori? Hoy día vamos a ocupar la clásica técnica del globito. Lo vamos a inflar, lo vamos a inflar. Lo vamos a hacer creer que es el rey de la fiesta, el one más player que hay acá. Lo vamos a pasar bien. Lo vamos a pasar bien. Que le crezca el corazón, que le crezca el ego y después se va a desinflar. Nada más. Y estamos con Jenny Cavallo, actriz, que nos va a ayudar a que este tipo que ha engañado a tanta gente en Chile se sienta muy malo, ¿no, Jenny? No, terrible. Que todo el mundo lo identifique y que no sigan cayendo víctimas. Estos dos personajes serán los encargados de molestar a Filipe, sacarlo de sus casillas y hacerlo caer en su propia trampa. En el caso de que Filipe quiera irse del lugar antes de que las víctimas lo encaren, miembros del equipo se harán pasar por unos asaltantes que impedirán su huida. Estamos viendo imágenes monitoreadas en tiempo real de lo que está pasando abajo y va a llegar este sujeto. Le puedo anticipar que lo va a pasar pésimo. Ojalá lo pasemos. Sí. Nos parece terrible que sujetos así sigan estafando. Cuando hace dos meses atrás salió un programa en donde lo junaron también. Un atractivo brasileño quien dice ser empresario del área del turismo que ha estafado a hombres y mujeres. Dice que le va bien, que tiene un buen auto. Claro, las invita a salir, galán. Buen hablamiento. Le vende estos pasajes, pasajes que no existen y luego desaparece. Brasilero, aprieta caché. ¡Oh! ¿Cómo se ganó la confianza de ustedes? ¿Ustedes como para llegar a hacerle transferencias sin conocer a alguien? El tipo es muy seductor. A mí, a mí me cagó en un viaje de Santiago al Paraíso. El precio. Las dos semanas que usted tiene, tiene el viejo hotel por 300 mil pesos. Fue torpemente unos pasajes sin fecha a un precio muy económico. Por supuesto que uno se entusiasma, que fue a Europa. ¿Y los pasajes también están en prudés? Sí, los pasajes, el hotel y el viaje a Light. El prima tenía el contacto con él. Había salido un par de veces en Viñes. Y ella publicó en su muro de Facebook que te vendía celulares de iPhone y Mac. Nos juntábamos, salimos a comer y empezó un romance. Me ofreció trabajo, me ofreció una buena vida. Me pidió dinero para poder abrir esa empresa aquí con la cual yo iba a trabajar. Entonces yo ahí, bueno, le conseguí unas lucas y mucha plata. Y no era así. ¿Tú fuiste la última persona en enfrentarme? Sí, igual tenía un poco de miedo porque no sabíamos cómo ir a reaccionar. Pásame la tarjeta. ¿La llave de la troca? ¿Pero? ¿Qué robó? La compré yo con mi plata por unos 3.8 millones de pesos que era Rafa. Pero finalmente fue un patán muerto de miedo. Lo único que me decían, yo no te he hecho nada, yo no he hecho nada. Vamos. Yo estoy espectando. Arramientos de películas, es de televisión. O sea, yo voy a estar aquí y no lo creo. ¿Esto es de la realidad? Realmente es como ya increíble. Como si fuera una cita romántica, Felipe llega confiado, elegante y puntual. Mientras, en el interior, sus supuestos compradores ya lo están esperando. Oye, claro un poco. Atento. Atento. ¡Aguien! 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 ¿Qué sienten? Me van a pegar. Oye, acá lo mejor es Mojito. ¿Están esquizando? Sí, sí. Sí, sí. ¡No, no, no! ¡Aguien! ¡Aguien! Atento, atento, los asaltantes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No, no. ¿No te acordáis venir? ¿Te acordáis venir? ¿Te acordáis con los pasajes? Eres un estafador. ¡Cal, cal, cal! ¡Sentémonos, sentémonos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Como si fuera una cita romántica, Felipe llega confiado, elegante y puntual, Mientras, en el interior, sus supuestos compradores ya lo están esperando. ¿Qué sienten? Me van a navegar. Oye, acá lo mejor es mojito. ¿Están exquisitos? Sí. ¡La mierda! ¿Para estacionar? ¡La mierda! Otra vez, la misma mentira. Siempre aparentando lo que no tienes. ¿Cuántas autos tenés? ¿Mi auto? ¿Mi auto? ¿Se equivocó, parece, no? Sí. ¿Por qué? Ese auto ya... Ese auto ya... Ese auto ya no es de él. Ah, no. ¿Cuánto te costó el Sport? 15 millones, 2 no menos. ¡Qué fantasioso! Ahora necesito un drag. Se destacaba tan cerca mío, que dan ganas de pescar, y más de... ¡Trancurar! ¡Dale un poquito de chela, po! ¡Oye, sí, po! ¡Qué hermosa! Que tenga alcohol. ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! El 5 de junio. Igual es cercano a la fecha. Entonces, igual me ha gustado hacer adelante. Es difícil, es difícil. Entonces, este gallo que siga libre, siga estafando a la gente. Yo todavía no entiendo mucho el tema del Paco. Eso es lo que me expliqué más, cómo va a ser, dónde llegamos y todo. Primero llega Río. ¿Ya? Ahí ustedes quedan alojados. Lo que estamos escuchando acá es también, de alguna forma, el mismo engaño que... Sí, lo mismo. Dicen que viene acá Chile, pero vende pasajes muy baratos porque la finalidad no es ganar dinero, sino instalarse acá en Chile con su nueva empresa. Sí, con su nueva empresa. Nosotros hacemos siempre promociones. ¿Como que compran de antes? Siempre compramos, ¿cuántos años? 4, 5, 6, 7 meses de anticipación. Siempre va a pagar el galardo. ¿Sabes qué? Yo me metí a la página de él y se dedicaban a todo eso de lo que él me ofrecía, así que yo le invirtié bien. Es que él hace como una especie de estudio de mercado. Sabe que existen algunas empresas. Dos días atrás, dijo que venía, venía en agencias en Londres, en Río y ahora en Chile. Ella me dijo cuantosas historias que quería estudiar, quería viajar y todo. ¿Sabes? Y eso fue como dio mi corazón y todo. ¡Salud! Me da rabia, me da rabia este gallo ahí, tomando, capeteando, tranquilo. El gallo no debería estar ahí libre, debería estar preso, no sé. Atento, chispa. Es su turno, por favor. Tiene que lucirse, póngale chispa a este cuento. ¡Ejale! ¡Ey! ¿Qué pasó? Buenas noches, mi nombre es Juan Lacasí, más conocido como el pesado del chispa, o el muy pesado del chispa, como ustedes quieran. Está como inquieto, ¿ah? Ese objeto que hace la pierna, así con la mano en las piernas. Recordemos que la animación especial del chispa tiene un objetivo único, inflar el ego de Felipe, hasta que chispa con su simpatía lo haga explotar. ¿Qué pasa, compadre? Buenas, compadre. ¿Cómo se llama? Felipe. Felipe cuánto. Queiros. 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 No se llama Felipe Queiros, se llama Felipe Sousa. Felipe es lejos el hombre con más facha del local. ¿Sí o no? Una patadita, una patadita. A ver, una vueltita, mira. ¡No! ¡Para un poco! ¿Cuánto me di un 1.90? ¿Cómo sabía ni por él? ¡Ay, qué susto! Oiga, esa mirada que usted tiene, ¿eh? Usted tiene una mirada penetrante. ¿Sí? Cuidado, usted puede penetrar. ¡No! ¡Vale, así fue con los dos gris! No hables español. ¿No? 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 ¿Usted se llama este balso, balso? Eh... No todavía. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ups! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo le paro el taxi! ¡No, no, 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 no! ¡No me importa la gente! ¡No me importa si hace frío por ahí! ¡No, no, 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 no! Felipe Sousa es un estafador. Me da mucha rabia haber perdido 2 millones 350 mil pesos. Él decía ser un empresario, un hombre muy exitoso y engañaba a la gente. Necesito 3 parejas. El que gane el concurso se hallan 10 luquitas. Llegó el momento de los concursos. Vamos a ver qué está dispuesto a hacer Felipe por 10 luquitas. Al fin me suelo en la tercera pareja. Vengan para acá, chiquillos. Todos corrían. Ya, chiquillos. ¿Se quieren ganar las 10 lucas? ¡Sí! Ya. El concurso consiste en la mejor cachetada. ¡Cachetada! ¡Vas a ver! ¿Quieres saber lo que es una cachetada? Ya lo vas a sentir. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! Se tienen buena, no, no me gustó. ¡Aquí al medio, vamos! ¡Dani! ¡Di! ¡Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Cachetazo! ¡En 3, 2, 1! ¡Eres chico! ¡Una cachetada! ¿Y te hubiese gustado hacerle eso? Ella te está representando a ti. ¿Qué opinan? Empate o no? El desempate, el ganador se lleva a las 10 lucas. ¡Vamos, chiquillos! ¡Empate! ¡Empate! ¡Venga! ¡Ahora que gana! ¡Que gana! ¡Oh! ¡Y costita! ¿Y la última oportunidad? ¡La otra! ¿Quiere la otra? Usted elige el lado que usted quiera. Si usted es campeón, acá. Usted es el jefe. Con esa facha usted manda. Ya. Este va por ti. Va por ti. ¡Gral decidido! Mucha, Felipe. Tanto dolor y te perdiste las 10 lucas. Vamos a ver si la risa se convierte en remedio cuando Jenny Cavallo haga un show sobre los hombres que engañan a las mujeres. Atento, atento que entre Jenny. ¡Rica! ¡Rica! Yo no me dejo sorprender de ver las mesas mitad hombre, mitad mujer, una pareja, otra pareja. ¿Hasta cuándo, hombre y mujeres nos juntamos? ¡Eso es un desastre! Tú te ves contenta, pero después de dos, tres piscolas, quién sabe lo que te va a hacer ese hombre. ¡Cuidado! Cualquier coincidencia con la realidad es mera coincidencia. Yo tuve un ex terrible. Bueno, él me embaucó, pero ¿qué pasó? ¡Me cagó! ¡Viva la cara! ¡Qué tremendo! No me cagó solo con mina, sino que me cagó con plata. Después creen que yo le entregué todo, y cuando digo todo, me refiero a todo. Y él, sin más ni más, me robó. Me robó, más encima era extranjero. Tenía unos relojes, unos autos descapotables, pero con mi plata, po. ¡Ojo que se quería ir! Atento que se quería ir. O sea, el hombre no tenía ni un peso, no tenía dónde caerse muerto, y todo eso lo compraba con mi plata. El sujeto, derechamente, ya, apoya, apoya. Bueno, van a entrar unos personajes muy singulares, y le van a hacer pasar un susto mayúsculo. Oye, levanten la mano, ¿quién ha vivido algo así? Mira, 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 ojo. Ojo, atento. Ojo, atento. Cuidado, cuidado, que puede estar entre nosotros. Cuidado. Está incómodo, se está poniendo la chaqueta. Ahí se va, ojo. Atento, atento. Justo cuando Felipe intenta escapar de la disco, miembros de nuestro equipo intentarán retenerlo, disfrazados de supuestos asaltantes. Atento, atento a los asaltantes. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya lo voy a poner, mochila radio! ¡Mochila radio! Felipe aún no entiende nada. Lo que parece un asalto, pronto se convertirá en un desfile de víctimas que comenzarán a encararlo por sus delitos. ¿Pareciste? Anda, 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 mami, por favor, se me la mató, por favor. Ya, compadre. Vaya. ¡No tiene plata! Ahí llegó Valentín. Oye, ahí se mostró. ¿Por qué te cagaría toda esta gente? ¿Cómo que no, imbécil? No cagué, nadie. Ay, no, ¿y qué, qué, qué estáis vendiéndole aquí cuando pasaste a dónde, amigo? ¿Te cagaste tu polona con ese mal, pudo? ¿Viviste con ella? Soy piramaniculado, bueno. Ya es momento de que el resto de las víctimas puedan encarar a este sujeto, que por tanto tiempo estaba desaparecido. ¿Nos va, invitamos? ¡Felices! ¿No acordáis de mí? ¿Cuántas veces me picaste a cenar? ¿Cuántas veces viviste hasta el casino? ¿Cuántos pasajes me opusiste que te compraran? ¿Cuántas latas te pasé? Oye, ahora me la vas a pasar, me la vas a devolver. ¿Quién soy la persona? ¿Qué te crees tú? ¿Cuánto? ¿Cuánto tú has robado los demás? ¿Yo? Entonces, eso tiene que probar el delincuente. ¿Sí? Sí, lo estoy esperando. Entonces, estoy esperando, todavía no he probado. Hola, no sé si te acordás de mí, hablamos por teléfono un par de veces. Me vendiste unos pasajes, pero no me llegaron nunca. Te hice una transferencia. Te llevaste nuestro dinero. Nosotros te transferimos, tú me vendiste un pasaje de Estados Unidos. Nunca apareció nada. Eres un estafador. Un delincuente. Eres un delincuente. Todo lo que te haces, me vendiste un par de veces. ¿Cuántas latas te lo da? ¿Cuántas latas te lo da? No hay ningún problema. Felipe no responde ante ninguna de las acusaciones que le hacen. Claramente es un tipo que sabe muy bien cómo zafar de situaciones como esta. Ya es momento de que entre Emilio con las cámaras y pida respuestas más concretas. Por favor, cálmate, cálmate, cálmate. No, ya no. Cálmate, cálmate, cálmate. Somos de un programa de televisión. Yo soy Emilio Sáderla. ¿Tú ubicas a la ***? Sí, ok. Yo creo que ella merece una explicación. Sí. ¿Y plata? ¿Qué le dirías tú? Sí, si continuas así, no. No, 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 sin nada. Sentémonos, sentémonos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Llega para conmigo, le adicto de ***. Sí. Me acompañan. Fue sorprendido por la policía mientras tomaba una bebida invitada por su propia víctima. Se llama Felipe Sousa y es de nacionalidad brasileña. Marisol, ¿qué te parece esta noticia que nos llega desde Perú? Es una situación aberrante. No lo podía creer. ¿Por qué te cagaría toda esta gente? No caguía. ¿Cómo que no, imbécil? No cagué. Ay, no, ¿y qué te estáis vendiéndole aquí con un pasaje adónde, amigo? ¿Te cagaste tu polona con ese huelto? ¿Viviste con ella? Ya es momento de que el resto de las víctimas puedan encarar a este sujeto, que por tanto tiempo estaba desaparecido. ¿Cómo, invitado? Felipe. ¿Te acordáis venir? ¿Cuántas veces me picaste a cenar? ¿Cuántas veces me picaste al casino? ¿Cuántos pasajes me pusiste que te compraran? ¿Cuántas plazas te pasé? Oye, ahora me la vas a mostrar, me la vas a devolver. ¿Quién soy la persona? ¿Qué te crees tú? ¿Cuánto tú has robado a los demás? ¿Yo? Entonces, ¿eso tenés que probar lo que hiciste a mí? ¿Sí? Sí, lo estoy esperando. Entonces, estoy esperando, todavía no he probado. Hola, no sé si te acordás de mí, hablamos por teléfono un par de veces. Me vendiste unos pasajes, pero no me llegaron nunca. Te hice una transferencia. Te llevaste nuestro dinero. Nosotros te transferimos, tú me vendiste y pasa que Estados Unidos nunca apareció nada. Eres un estafador, un delincuente. Eres un delincuente. ¿Todo es un delincuente? ¿Todo es un delincuente? ¿Todo es un millón y medio de 10 meses? ¿Cuántas cosas? ¿Todo es un delincuente? No hay ningún problema. Felipe no responde ante ninguna de las acusaciones que le hacen. Claramente es un tipo que sabe muy bien cómo zafar de situaciones como esta. Ya es momento de que entre Emilio con las cámaras y pida respuestas más concretas. Por favor, cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate, cálmate, cálmate. Somos de un programa de televisión. Yo soy Emilio Sáenz, ¿no? ¿Ubicas, ubicas, ubicas a... Sí, ok. Yo creo que ella merece, merece una explicación. Sí. ¿Mi plata? ¿Qué le dirías tú? Sí, si cochinó así, no. No, 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 sin nada, sentémonos, 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 sentémonos. Mira, mira. ¡Qué un poco, hombre! Nosotros queremos conversar tranquilamente. Sí, pero aquí no está todo un día sin más. ¿Pero qué le dicen? ¿Cómo un capo de todo lo que le de un huevo? ¿Qué le dicen? Dile, por favor. Tú la estás mirando y la estás llorando. Dime, huevo, por favor. ¿Qué le dirías a ella? Dime. ¿A dónde está la plata? ¿Y la plata? ¡A dónde está la plata! 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 ¿Le querés decir algo a tus víctimas? No, no, no. No le querés decir nada a tus víctimas. No, nada. Nada. No tengo problema, puede quedar aquí todo el tiempo que quieras. Mira, no puedo ni hablar porque tengo tanta rabia. ¿Vas a seguir engañando a la gente o no? Yo no sigo ganando a nadie. Ah, pero por favor, tenemos decenas de víctimas. Entonces todos vamos a... No solo en Chile, no solo en Chile, en Brasil con millones de pesos a la gente y sigue insistiendo en que no la ha engañado. Perfecto. Soy Kare Raja, Felipe, en realidad. ¿Tú piensas pagarle todo el daño que tienen estas mujeres o no? ¿Puedo salir, por favor? No, no va a salir. Bueno. Que tú has estafado ha engañado a mucha gente. Ok. Llegaste con tus maletas, te vimos, te seguimos, llegaste con una mano atrás y otra adelante e insistes. Sí, esto es lo que usted quiera. ¿Sabes que igual quiero ir a Brasil, Juan? Te dan pasajes baratos. Yo creo que este tipo se merece un aplauso de repudio. Felipe se la sabe por libro. No reconoce ninguna de las acusaciones en su contra e intenta victimizarse todo el rato. Lo importante es que usted ya lo conoce, sabe cómo opera y ya no caerá en sus engaños. ¿Qué pasa con mi plata? ¿Los va y son? ¿Qué pasa, amigo? ¿Se la gastó en el casino? ¿Se la gastó en el casino? ¿Dónde se la gastó? Felipe, ¿necesita hay más plata? ¿Necesita hay algo? ¿Hasta cuándo te victimizan? Pones cara de pobrecito. Es una buena expresión. Yo creo que mínimo esta señorita merece una disculpa. Merece algo más. Merece que le devuelvan la plata. Pero tú le dices nada. Yo soy de que lo salí y le esperan que ustedes termine. ¿Ok? No hay otras víctimas. Ya. Sí, tranquilo, tranquilo. Perfecto. ¿Qué dices después de todo lo que te ha pasado? Pero, no, no, si no vienes. Mira, 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 mira. Esto es un poco de justicia social. Gracias a este programa. Gracias, gracias por tener la oportunidad. Y nada, nadie caida más como caímos nosotros. Yo creo que llegó el momento de reconocer que tú has cometido más que errores. Has cometido un delito. Tienen decenas, decenas de víctimas. ¿Por qué has hecho esto? Yo no he hecho nada. Así que vamos en tribunales y vamos a decidir quién está correcto o quién está errado. ¿Cuáles son tus agencias de viaje? ¿Cómo puede ser tan cara dura, Felipe? Bueno, eso en tribunales vamos a ver. Tú no tienes ninguna agencia de turismo. Ok. Dice que te hemos escuchado, es que te hemos seguido largo tiempo. Ya. Tiene agencias de turismo en Londres, en Santiago, en Río de Janeiro, hasta en Suecia. Perfecto. Entonces en tribunales vamos a ver qué está cierto y qué ha errado. Tras la funa masiva, dejamos que Felipe se vaya. Pero no lo hará solo, sino que escoltado por sus víctimas y el chispa, que aún no sale de su rol y sigue molestando en su particular estilo. Acá, un estafador, un estafador, 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 y se llama Felipe. Nosotros hemos cometido errores, pero le da un poco de nuestra. Tranquilo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Felipe, ladrón, devuelven la plata. ¡Presanos el feo! ¿Fueve un estafador? ¡Esta, fadón! ¡Esta, fadón! ¡Esta, fadón! ¡Esta, fadón! Ni siquiera tiene la capacidad, la mínima hombría, para pedir disculpas o pedir perdón. Eso es lo peor. Eso es lo que molesta más que el dinero. Puede ser un huevón que fuese inteligente o al menos valiente. Nosotros igual vamos a llegar acá, ojalá que nos vayan. Lo que pasa también por plata. Muchos nos decían que una denuncia no sirve, queda guardada. Entonces debíamos querellarnos. Hay una querella, de hecho. Entonces tenemos una querella que sale cara. Pero ahora la gente va a saber que hay una querella, que hay denuncias y se puede plegar a esa denuncia. La unión es con las fuerzas. Y la verdad que tener vergüenza, nada, porque el que tiene que tener vergüenza es el que es el ladrón. Exactamente. ¡Ladrón! ¡Devuelven la plata! Lo que más indigna es la poca humbría y la incapacidad de al menos disculparse. La última vez que subimos de este ciudadano brasileño fue en el barrio Bellavista, cuando lo emplazamos junto a Marisol y otras víctimas. ¿Qué pasa con mi plata? ¿Con qué pasa, amigo? ¿Hasta cuándo te victimizas? ¿Pones cara de pobrecito? ¡Dincúlvate por lo menos! Yo no he hecho nada, así que vamos en tribunales y vamos a decir quién está correcto o quién está errado. Ahora acabamos de sorprendernos por una noticia que llega desde Perú. Fue detenido por este mismo delito que realizaba en Chile. Te invito a que vean en Marisol lo que sucedió, lo que informa la televisión peruana. Fue sorprendido por la policía mientras tomaba una bebida invitada por su propia víctima. Se llama Felipe Sousa y es de nacionalidad brasileña. La policía lo consideraba uno de los estafadores más buscados, no solo en Lima, también en otras ciudades del mundo. Marisol, ¿qué te parece esta noticia que nos llega desde Perú? Como en tan poco lapso de tiempo, allá hacen algo y acá ha pasado 10 años creo que este gallo anda estafando y no han hecho nada. Es incomprensible porque muchos de los antecedentes que ellos utilizaron para detener a este sujeto salieron de Canal 13 de Chile. El programa Bienvenido, nuestro matinal. Fíjate que me siento tan estafada por la justicia chilena. ¿Usted hizo algún reclamo por esta situación ante la policía y la fiscalía? Cuando yo me di cuenta que este tipo había sido detenido allá en Perú, llamé a la fiscalía. De los dos celulares que tengo, ninguno de los dos me respondió. Llamé dos días seguidos, llamé, llamé, llamé. Ellos tienen mi registro, saben mi número y saben quién soy yo y ni siquiera no devolvieron el llamado. Lo importante es que también en su propia trampa entregará todos los antecedentes y esperamos haber aportado un granito de arena para que la gente esté alerta ante este tipo de personajes. El equipo de Enzublepe Trampa ha seguido prácticamente durante nueve meses a este individuo y ahora lo vamos a tener tal como lo hemos querido tener desde hace casi un año. ¡Suscríbete al canal!